Hola amigos, en este vídeo vamos a ver las diferencias visibles entre la libélula y el caballito del diablo. A simple vista los podemos confundir. Tanto las libélulas como los caballitos del diablo son del orden de los odonatos. Los odonatos son un orden de insectos de unas 6.000 especies que incluyen a las libélulas y a los caballitos del diablo. Las libélulas son del orden de los paleópteros. Estos insectos no pueden plegar las alas sobre el abdomen y cuando se posan las mantienen desplegadas. En cambio los caballitos del diablo son del suborden de los cigópteros. Estos en cambio sí pueden plegar las alas. Resumiendo, cuando se posan, las que mantienen las alas separadas son las libélulas y los que mantienen sus alas plegadas son los caballitos del diablo. Otra diferencia muy notable son sus ojos. Las libélulas los tienen juntos y la parte frontal de la cabeza. En cambio los caballitos del diablo los tienen separados uno a cada lado de la cabeza. Y estas son las diferencias más visibles. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!